¿Cuáles son los elementos que comprometen o no al portero, Javier? Exactamente, alguno de ellos. El ADN debajo de las uñas, que es el lapidario, digamos, teniendo en cuenta esta investigación. Es su ADN. Es su ADN en tres, no, en una, en tres uñas, después de las pericias que se han hecho. Otro de los detalles, miren, que hay dentro de la investigación, por supuesto, también, y que tiene el juez, heridas en su cuerpo. La herida de su cuerpo, digo, que él dice que fueron de un apriete. Exactamente. Y que cree que la fiscalía se la intentó tapar. Exactamente, con un líquido, un ácido, digamos, de esta manera.